Hoy me pongo a escribir sobre el papel las cosas que he vivido en el ayer y lo que guardo aquí en mi corazón, sincero y así lo siento y lo viviré con la sinceridad del corazón que me ha enseñado a permanecer en ti Yo he aprendido por terminar lo que está bien para mí o está mal y así es que quiero firme continuar la vida, sé que muchas veces más escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin cristalizar mis sueños Sé que muchas veces más escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin cristalizar mis sueños